Hola, en el anterior video les estaba contando cómo fue que seleccioné las fotos que ahora voy a retocar y en este video básicamente lo que vamos a ver es cómo retoco esta foto en Photoshop. Va a ser un proceso bastante sencillo debido a que es una foto que está bastante bien tomada. De hecho lo ideal sería tratar de tomar la foto lo mejor posible y que solamente corrijamos algunos pequeños errores. Entonces lo primero que vamos a hacer es ir a fotografía, editar en y vamos a abrir esta foto en Photoshop y vamos a editar una copia con los ajustes del Lightroom. Y bueno, cuando ya empiezo el reto con Photoshop en esta foto realmente no van a ser muchas cosas las que vaya a modificar salvo por ejemplo la línea que se hace con el acrílico que pongo para proteger la cartulina. Acá por ejemplo, esto no me gusta cómo se ve, entonces lo voy a desaparecer, lo voy a borrar. Voy a arreglar el pañal, donde ver algunos detalles de la cara de Vera y de repente un poquito de The Jam Burn. Vamos a seguir viendo, voy a trabajar un poquito la piel pero creo que no es realmente tan necesario. Así que bueno, vamos. Lo primero que vamos a hacer es copiar la capa y empezar a curar los detalles que les digo. Igual esto lo vamos a, lo voy a poner en el filtro de desenfoque. Así que la idea básicamente es que no sea demasiado evidente a los ojos. Ok, este confeti que está acá también lo vamos a borrar. Esto se me pasó. Se voló un poquito cuando está haciendo la decoración. Pero ahí está. Ya no se ve, realmente lo vemos de repente nosotros que lo hemos estado viendo desde el inicio. Igual como les digo, vamos a poner un pequeño filtro de desenfoque en un ratito y vamos a desenfoquear un poco el fondo. Por acá voy viendo que esto tiene algunos detallitos que vamos a hablar como por ejemplo estas manchitas del ojo. Pero esta última manchita la vamos a ver más de cerca porque ya es más complicado. Entonces, esto por ejemplo. El tema acá es que está justo en la parte sombría del ojo. Entonces hay que tener un poco de cuidado de que no se vea demasiado fake. Y si no, cuando ya son detalles más difíciles de aclarar y están en zonas de luz o un poco de clonar. Solo que en ocasión vamos a utilizar un flow más o menos de unos 40 o 50. A ver si quieren así el absoluto planando el costadito. Un poquito, un pie hacia el pequeñito y ahí. Ya está. Yo creo que los ojos ya están. Vamos a ver, se ve mejor. Ahora nos vamos a fijar en la modelo. Creo que tampoco es necesario completar todo el fondo con globos. Lo voy a dejar así tal cual. Lo que sí es que voy a trabajar un poquito la piel de la bebé. Pero vamos a copiar. Una copia más. Y listo. En esta nueva capa lo que vamos a hacer es corregir los detallitos de la cara de Vera. Que realmente son súper chiquitines. Pero por ejemplo esto. Acá también una pequeña cicatriz granita. Acá se ha direñado un poquito la frente. Y ya. Ahí estamos. Bueno, esto es. Acá tenía una manchita. No me preocupa. Es una sola manchita. Entonces también la voy a borrar. Acá estas manchitas que tenía aquí. Le habían picoteado los zancuditos. Entonces también. Le voy a dejar un poquito esas manchitas. Tiene algunos. Básicamente la idea es corregido. Algunos pequeños efectos que tiene en la foto. Y ahora. Vamos a ver. Sus detalles mínimos. Pero igual voy a volver a. Copiar la copa. Yo hago. Estoy acostumbrada a trabajar todo por capas. Lo que voy a hacer es. Con el liquify básicamente ir arreglando un poquito esto del pañal. Y vamos a ver hasta donde se puede. Entonces lo que hago es acercarme a todo lo que puedo. Vamos a ver esta herramienta. Elegir un tamaño interesante. Que lo que vamos a hacer básicamente es como ir encogiendo esa área lo más que se pueda. Después de repente podemos utilizar un poco de paper warp. Pero vamos a intentar arreglarlo primero acá. Con ese cuidado de no distorsionar la pierna de las bebés o de las bebés. Entonces básicamente para corregir este pequeño error. Y luego claro. Acá no es muy notorio. Pero la postura por ejemplo deberíamos tratar de regresar un poco a su sitio. No se nota mucho la distorsión. Pero le voy a tratar de llevarla a lo menos posible. Acá esto también de repente me voy a meter un poquito. Esto va un poco también. Me voy a meter un poquito más de peso. Para acá. Para que. Acá también esa área. Y con toques pequeñitos. Para que no se aplique demasiado fuerte el efecto que deseo. Si yo hiciera esto. Por ejemplo. Vamos a cambiar un poquito acá. Como para que tenga más o menos el mismo. El mismo grosor. Ahí estamos. Y vamos a acomodar un poquito la pierna. De acá de por aquí. Ok. Ahí no me molesta. Ahí creo que ya estamos. Bueno. Ya tenemos lista esta capa. Ok. Ahora ya tengo en mis actions. Un dodge and burn. Que voy a aplicarle a esta foto. Y básicamente lo que vamos a hacer es escoger un pincel blanco. E ir pintando sobre las áreas de iluminación. Con un poco más grande. Un poco más flow. Un poquito más de velocidad. Y también con pequeños toques. Una vez entonces que ya cubre esos pequeños defectitos de la foto. Lo que voy a hacer. Abrir los actions que tengo yo acá en mis Photoshop. Que se apliquen a los layers que están acá. Y básicamente el dodge por costumbre yo siempre lo tengo arriba. Vamos a ponerlo acá arriba. Ahora agarramos un pincel blanco en la capa de dodge. Que básicamente va a servirnos para acentuar las luces. Si no lo puedes hacer así. Lo puedes también hacer con la herramienta de dodge and burn acá. Pero tienes que tener mucho cuidado. Yo prefiero tenerlo ya en un action. En otro video te voy a contar cómo. De dónde saqué estos actions. Los puedes hacer tú también si quieres. Entonces vamos a tomar un pincel un poco más pequeño. Opacidad 11 más o menos. El flow lo bajo también un poco. Lo bajo en 60, 65. Y voy a empezar a trabajar esto como si fueran pequeñas pinceladas. En las áreas donde tenemos luz. Obviamente donde hay más luz es donde acentuaremos un poco más. Acá también vamos a poner un poquito. Acá vamos a acentuar la luz. Acá después vamos a agarrar un pincel más pequeño evidentemente. Pero vamos a primero acentuar esas lucecitas. Luego vamos a ir trabajando los ojos y demás. Por ahora vamos a hacer este dodge por aquí. En áreas de luz. Aquí voy a agarrar un pincel. Bueno, primero voy a trabajar con este tamaño de pincel. Y vamos a acentuar las áreas. Con. Con luz. Vamos a ver cómo va. Cómo va esto. ¿Ven cómo se realzan las luces? Es algo bastante suave. No es muy evidente. Pero vamos a seguir trabajando. Vamos a ir a la cara. En la cara que es mi foco de atención más importante. Vamos a seguir trabajando esto. Vamos a ir con un pincel un poquito más pequeño. Para trabajar en áreas un poquito más delicadas. Y vamos a subir un poquito. Acá también como pinceladas. Háganse la idea que estamos pintando un cuadro básicamente. Y siempre donde están esos puntitos de luz. Que ensajérenos un poquitito más. Pero tengan en cuenta que no queremos tampoco ser exagerados. O sea no queremos que esto parezca una broma. Sino que se vea muy bonito. Muy delicado. Acá voy a hacer este pincel un poco más pequeño todavía. Para ir a esta área de acá de los labios. Y a la marisita. Que es mucho más chiquitito. Y mucho más delicado. Entonces ahí es un pincel más pequeñito. Por acá. En todos esos features de la cara de mi borda. Esta parte me encanta. Yo creo que todo el mundo lo pareció súper más tierno. Cuando estos plieguesitos se asoman. Entonces los trabajo un poquito más. Lo que estamos haciendo básicamente con el Dodge and Burn. Es darle un poco más de volumen. ¿Ven? Como va a tener un poquito más de volumen. Entonces lo otro que podemos seguir haciendo. Es volver a trabajar en áreas un poquito más grandes. Pero con una oposidad 1,8 o menor. Y un poquito menor. No 2% de repente. O 4% de la oposidad. ¿No? A ver es que están a media sombra. O a media luz. Como lo quieran ver. Ven como va a dar un poquito más de volumen. En la cara ya no me gusta marcarlo mucho más. Porque si no empieza a verse ya demasiado falso. Así que vamos a ir al Burn. Ok. En el Burn. Y esto lo vamos a hacer básicamente en el personaje. En este caso en Vera. Ok. En el Burn vamos a hacer lo mismo. Solo que esta vez vamos a bajar la oposidad un poquito más. El flujo lo vamos a subir un poquito más. Y vamos a empezar con un pincel más grande. Para sombrear las áreas más amplias. No les gusta como queda después. La capa también se puede. Se le puede bajar la oposidad. Entonces. De hecho ahí está por ejemplo el 50%. Entonces vamos a ver después como. Como va y si nos provoca meterle un poquito más oposidad. Por acá. Vamos a ir a empezar mucho más pequeño. Vamos a trabajar con menos oposidad también. A ver es como por ejemplo el un poquito de las cejas. Ya estaré aquí. Acá un poquito. Un poquito. Un poquito. Las mesales. Un poquito estaré acá. Que también hace que se note un poco. Esta partición del labio. Un poquito en la boca. Un poquito ligero. En las orejitas. De repente un poco. En las áreas. En las áreas de las orejas. Y yo creo que por ahí estamos. Vamos a ver como la bebé cobra más protagonismo en la imagen. Vamos a marcar todo eso. Vamos a. Vuelvelas una sola. Vamos a hacer eso. Ahora lo que vamos a hacer es una capa de curvas. Vamos a trabajar los ojos. Vamos a los ojos. Y vamos a ver que no vamos a aclarar los ojos. Lo que vamos a hacer es invertir la capa. Invertimos la capa a negro. Y vamos a agarrar un pincel blanco. Y pintar un poco sobre los ojos. Tratando de que esta capa solamente afecte a las áreas donde quieran darle más luz. Ven como le da más luz a la mirada. Y lo que vamos a hacer después es vamos a poner un eyeliner. Nos vamos a ir a acercar. Vamos a agarrar un pincel chiquitito en blanco. En opacidad 54. Y vamos a pasar por los bordes de la imagen. Subir la opacidad. Realzar la mirada bastante. Y bueno. Vamos a seleccionar las capas. Vamos a hacer un flatten. Y vamos a hacer un soft baby skin. Vamos a hacer más o menos un besito. Lo un poco menor. Y vamos a empezar también a pintar la imagen. Tratando de no ir sobre los bordes. Una vez hecho eso, lo que voy a hacer es hacerle un flat. Una copia. Hacerle un blur gaussiano. Para hacer un desenfoque del fondo y de todo lo demás. No queremos que esté tampoco demasiado desenfocado. Simplemente para que tenga un poquito más de protagonismo a la gordita. Y obviamente vamos a hacer una máscara. Un pincel un poquito más grande tal vez. A la bebé si se le vamos a sacar este filtro por completo. Todo de ella. Ok. Todo el cuerpo de vela. Bueno, las manos están ya desenfocaditas por el movimiento. Pero bueno. Así comentamos un regreso. Y a la torta también le vamos a quitar un poquito el efecto de desenfoque. Pero un poco con un pincel un poco más suave. Y por último vamos a darle una capa de color. Una gradiente. Realmente elegimos un color. Vamos a hacer un radial pero inverso. Es decir que se va a ir acá. Pero vamos a. En realidad queremos un color. Vamos a ver qué color nos gusta. Yo creo que por ahí, ¿no? Evidentemente esto lo vamos a sacar oposidad. Porque no queremos que afecte toda la foto. Por ahí. De repente cambiamos. Vamos a intentar cambiar ese color. Vamos a intentar un color más oscuro. Como para que haga una viñetita. Vamos a hacer más tirándose la sombra. Es una viñeta azul. Ya quiero probando diferentes zonas a ver cuál nos gusta más. Me inclino que sea algo más por ahí, por ejemplo. Como para que opaque un poquito. Que vale bajar la intensidad. Por ahí. Y lo que vamos a hacer es sacar entonces. Vamos a sacar a vera. Igual con un pincel negro. Y lo que sea total. Y luego al 100%. Vamos a sacar a vera. Esto cuando lo hagan con más detenimiento. Yo no lo estoy haciendo con detenimiento. Porque lo que quiero es mostrarles básicamente el proceso. Obviamente hay que hacerlo con mucho más cuidado. Si no lo hacen con cuidado. Miren como empieza a verse como un pequeño halo. Vamos a sacar. Y vamos a sacarlo también un poquito de pastel. Ok. Y esto es básicamente para resaltar nuestros corpos de atención. Para darles mayor importancia. Entonces si quieren verlo así. De repente le quito más un poquito la intensidad. Pero bueno. Básicamente lo que es. Es despegar un poco el fondo. De vera y la torta. Yo creo que acá. Lo único que haría. Es trabajar el pelo. Que me olvidé. Le vamos a copiar la capa. Vamos a ver el pelo de la gordita. Hay dos cosas que me encanta hacer. Una es. No sea exagerada. Es un poco ese catch light. Pero lo vamos a difuminar. Y le vamos a bajar un poquito de lo que hacía. Pero básicamente le da. Ese extra punche. Al catch light que vera ya tenía. Pero lo de la gordita. Que también lo vamos a hacer. Esto lo vamos a hacer básicamente con todo hecho. Muy bien. Y esto si lo vamos a hacer súper exagerado. Porque. Unas rayitas. Nada más como para. Para resaltar estos. Detalles. Así que la verdad es que me encanta. Como le quedan sus bolos. Hacia el huevo de todos. Entonces por eso ya. No los. No los toco. Y vamos a hacer el burn. Igual. Vamos por aquí. Y vamos a marcar esas zonas de sombra. Y nuevamente esto le va a dar un volumen. Son detalles chiquitos. Pero normalmente marcan también una diferencia. No sé si se dan cuenta. Y bueno. Y bueno. Listo. Ese sería el retoque que le hago en Photoshop. Quieren ver cómo empezamos. Entonces. Voy a desactivarlo. Que es cómo empezó la foto. Y cómo termina. La variación no es mucha. Lo que voy a hacer ahora. Es ponerle el logo. Y guardarla. Bueno. Abro Illustrator. Jalo el logo en el logo. Copio el logo. Voy a ponerlo en Photoshop. Lo voy a pegar como un Smart Object. Lo voy a poner en el sitio donde lo quiero. Normalmente. Lo pongo súper chiquitito. Esto también ya va a depender mucho de la preferencia de cada uno. Trato de que no toque tanto el bebé. Pero que esté cerquita. Y listo. Eso sería básicamente todo. Lo que hemos hecho. Con la foto. Con el jeje. Estos celantes. Y después. Y de repente. Si quieren pueden hacerle. Como look up. A mi que me parece este. Foggy night. Esto por ejemplo. Podría reemplazar un poco. Esto me va a servir un poco más. Sabido como para. Hacer que ella. Tenga. Un mayor foco de atención. Que el resto de la foto. Pero bueno. Básicamente. Miren como. Como cambia. Ella es totalmente el foco de atención de la foto. Si quieren. Lo pueden sacar un poquito también. Lo pasare. Pero ahí si vamos a dejarle la opacidad. Y el flow. Para que tampoco. Se lo pute mejor. Por completo. Ok. Me pasen la base. Y si quieren ahí. Un poquito también. Las galletinas. Pero ya. Yo creo que ahí estamos. Vamos a ver. Original. Y foto ya. Retocada. Ok. Una vez que ya tenemos esto. Lo que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer es. Darle al save. Command S. Y ahí ya se va a abordar automáticamente. Les invito a ver el siguiente video.